Hace tiempo que había gente que me insistía que tenía que hacer algo, algún libro o algo, que mi testimonio podía ayudar. Yo pensaba, si te lo tengo que hacer por mí, no me gusta, porque yo me gusta remover mi vida y exponer al público, pero desde otro punto de vista vi que todo eso podría ayudar a mucha gente, gente que tuviera problemas en diferentes circunstancias, en cómo afrontarlo. En este libro yo no quiero esperar lástima, y por eso también le he dado un toque de humor. Aquellos detalles como beber un vaso de agua, mirar una puesta de sol, hablar con alguien que sea cinco minutos, dentro de la vida de un año, hay pequeñas cosas que, sin las maneras, se vuelven a estar en algo. Gracias. 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 Gracias.